saludos estimados maestros y estudiantes el miércoles 17 a votar los electores votarán de 1 a 6 de la tarde en el local de la sede histórica ve a la mesa de votación con tu dni de acuerdo a la lista recibe tu cédula de votación y marca a tus candidatos máximo 6 y marca de 1 a 6 postulantes con un aspa o una cruz otro gráfico invalida tu voto y por último firmas y recoges tu dni gracias